Ok, buenos días a grabar otra vez porque se me falló con la música. Voy a hacer un video sobre lo que hago antes de clases, pero primero quiero mencionar, tengo 920 personas como miembros, descripciones a mi canal. Mil suena como un número mágico, entonces si me pueden ayudar, primero cuando están viendo un video en su móvil o su desktop pueden ver más información sobre los videos. Siempre pongo unas notas aquí, ligas importantes, pueden poner comentarios de sugerencias de mejora o si quieren ver otro estilo de video con diferente herramienta, adelanten ponerlo ahí, dale un like o un no like y subscribe es para que estás en ese número de personas siguiendo el canal. Un aviso sobre eso de alertas puede decir, sabes que no me das alertas sobre ese canal o dame alertas personalizadas basado en mi historial que YouTube está agregando o pone al y con todos dice cada vez que saca un video vas a tener una alerta en su app o en su celular o con notificaciones que si hay un nuevo video sesión de ustedes nos voy a hacer unsubscribe aquí porque no quiero contar mi propio usuario alternativa en mis usuarios. All right, so. Bienvenidos a un curso. Eso es lo que uso antes de mi clase. Me gusta arrancar clase unos 10, 15, 20 minutos y es posible antes que aficialmente empezamos porque los alumnos en el Tec de Monterrey, al menos en nuestra configuración default, no pueden entrar hasta que está el profesor y así lo prefiero tenerlo configurado. Pues yo arranco la sesión. Ellos pueden entrar, ir a desayunar, tomar un café o un jugo, salir a la calle, respirar un poco, sacar su perro a la calle o solamente descansar un poco o pueden quedar. Y estamos aquí para charlar antes de clase, no estamos trabajando, es modo tranquilo y realmente a mis alumnos le gusta hacer eso. Entonces tengo, tengo mucho tiempo, un año y medio, desde que empecé a dar clases en línea antes de COVID. Y me gusta a mí y mis alumnos también. Entonces pongo música en el fondo. Esa es otra opción. Entonces cuando estás en Zoom, dale un share, compartir. Una opción es en avanzado, puedes compartir solo audio en stereo o mono. A mí no me gusta hacer eso porque no es obvio que estoy compartiendo el audio. Prefiero mandarles un mensaje de que voy a compartir esa presentación que tiene información. Voy a compartir el audio también. Le doy share. Ahora están viendo esa presentación, ese slide, ese ligas. Y puedo cambiar a mi Spotify y empezar a tocar música. No van a escuchar música. Eso fue mi problema en grabar porque no quiero tener música comercial mientras estoy grabando. Me va a causar problemas con YouTube. Pero pongo la música, puedan ajustar el audio aquí para que no es tan ruidoso para los alumnos. Y mientras estamos ahí, los alumnos pueden ver lo que estoy presentando. Esa es la idea. Poner un poco de ambiente antes de clase. A veces lo hago después de clase. A ver si le gustan mis alumnos a mi música de los 70s y 80s o canadienses. O podamos hacer una lista de Spotify colaborativo. Grabo otro video en otro día para eso. Espero que les gustó la idea de compartir música y información para los alumnos antes de clases. Y que tienen una excelente semana. Y muchas gracias por ver mis videos.